y buenas que tal mi gente gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más mi gente llegamos al final de las cosas más épicas de la actualización el último vídeo antes de la salida de la actualización aquí vamos a hablar todo lo que nos faltó hablar en los últimos vídeos y para cerrar con broche al menos hasta la salida de la actualización si hay alguna mínima cosa que sale en la actualización que no había mencionado aquí hará otro vídeo más claro si vale la pena hacerlo vamos a ver todo lo que nos falta así que sin más que decir vamos a darle 7 cosas más épicas de la próxima actualización parte 4 comencemos cambios en armas tenemos cambios en armas llegan próximamente estos cambios se pueden encontrar en el tratamiento y ahí lo pueden ver estos son los cambios que se puede ver en el tratamiento de estas armas puede que lleguen todos los cambios a la actualización puede ser aunque a veces le terminan cambiando algunas cosas al menos eso ha pasado últimamente pero veamos tenemos cambio en la xm-8 en la mini usi en la xpaz-12 en la ac-80 la m18-87 y la vector todas estas armas van a sufrir cambios unos van a ser buffeadas y otras van a ser nerfeadas cual quisieran que lo suban o cual quisieran que lo bajen la verdad es que las dos tiros la vector y la mini usi ya han sufrido muchos cambios y creo que para mí así como están están perfecto no necesitan ningún cambio la xm-8 le subirán más la velocidad o que le harán más y lo demás la spaz y la ac-80 qué opinan estos cambios para ver exactamente en qué cambio habrá que esperar las notas del parche el cual eso sale apenas comienza el mantenimiento por lo demás no les puedo decir nada más estos son los próximos cambios y déjenme sus opiniones enfriamiento curativo gracias a las próximas armas que llegarán a free fire la sniper y la escopeta curativa las armas curativas que ya estaban sufrirán un cambio este cambio como ya lo habrán notado es un enfriamiento en las armas tanto la sniper como la escopeta y también la pistola de tratamiento sufrirán un cambio ya que ahora las balas no vendrán incorporadas sino que tendrá un sobrecalentamiento y después un enfriamiento para después seguir utilizándolo esto con todas las armas que se dedica a curar pasará a ser como la plasma tener un enfriamiento y un sobrecalentamiento además que el arma pasó a ser control total si no tiene defecto ni nada de eso es totalmente control total por una parte la han bajado pero por otra parte la han subido ya que ya no hay una cantidad limitada de balas y lo podrá seguir utilizando después de un cierto tiempo además que se enfría súper rápido ahí lo pueden ver todos los cambios qué opinan ustedes déjenme sus comentarios grabar partidas de esto ya había hablado por encima en las siete cosas que llegarían pronto pero creo que ya muchos de saben y me tardo un poco en ponerlo es sobre grabar partidas vas a poder grabar cualquier partida que haya jugado y esto lo podrás guardar al finalizar tu partida aparecerá como un botón para poder guardar sus partidas si no presionas ese botón tu partida no se guardará y no podrás verlo de nuevo esta partida estará disponible en tu perfil en la parte de grabaciones un nuevo partido que pronto llegará en esta actualización vas a poder ver tus partidas basta señalar los puntos exactos cuando necesites una kill también vas a poder adelantar y retroceder antes le había dicho que sólo puedes grabar una partida no es sólo un vídeo por partida y cada vez que juegas una partida más vas a poder grabar y guardar ese vídeo esto dependiendo de cuánto almacenamiento tenga tu dispositivo si tienes mucho almacenamiento pues puedes guardar cuantas veces quieras pero si no puedes pues se cortará la verdad es una idea muy interesante y que ayuda mucho a las personas que quieren grabar sus partidas volver a disfrutarlo además para poder crear contenido ahora bien como se dan cuenta grabaste partidas y esto se usa mediante tu almacenamiento por lo cual tiene que estar este archivo alojado en alguna parte de tu celular de tu almacenamiento si se logra saber dónde se guardó este vídeo lo puedes extraer y moverlo a tu galería de fotos y así poder tener este vídeo sin la necesidad de que esté en tu juego por el momento no sé dónde está alojado este vídeo pero cuando sale la actualización ya se los diré pero debe estar en algún lugar de tus archivos pronto lo voy a averiguar mientras tanto ahí pueden ver el nuevo sistema de grabación y obviamente lo tienes que encender para poder utilizarlo una vez encendido vas a poder grabar cualquier partida que hayas jugado presionando el botón de salvar partida vas a poder grabar y guardar cualquier partida que quieras claro dependiendo de tu almacenamiento y la capacidad de tu celular pero si es un buen añadido y algo que creo que muy pocos juegos tienen y esto es algo muy increíble crea tu mapa nuevas configuraciones de crea tu mapa para poder utilizarlo de mejor manera si como escucharon que era tu mapa ni siquiera ha llegado para todos y ya tiene cambios pero bueno ahí pueden ver los cambios recomendados en populares mapas tu historial y tus jugadas también tus suscripciones y tus mapas creados por ti mismo además además que ahora por jugar los mapas creados podrás ganar experiencias con el cual vas a poder utilizarlo más adelante para reclamar premios una experiencia en crear tu mapa al parecer con esto ya lo quieren dar por iniciado el modo crear tu mapa para todos al menos en lo que puedo ver y no sólo va a estar en free fire max además que al parecer se va a poder utilizar con todas las alas no sólo con el modo crear tu mapa sino con todas las alas las alas normales las alas rojas las alas de invasión de mascotas y las alas de crear tu mapa también dejen sus comentarios déjenme sus comentarios ahí lo pueden ver todos los cambios además que pet manía también se va a poder crear en salas personalizadas nuevas skins de armas y estamos finalizando y para finalizar vamos a hablar de las próximas skins de armas las que ya están revelado aquí pueden ver una imagen rápida de todas las skins de armas que se han revelado por el momento solamente se puede ver así ya que no hay una versión en 3d del juego para poder verla si hay otras skins de armas que se han revelado y ya está en la calidad del juego y seguramente ya no lo han visto y también muy pronto lo voy a mostrar se lo voy a mostrar completamente espérenlo pero por el momento aquí están todas las skins de armas que sólo se pueden ver en esta versión y ahí lo pueden ver como pueden ver está la auge de rafael que les había hablado en vídeos anteriores que va a ser una de las próximas 15 de clasificatoria también está la m41 dorada de dual escuadra clasificatoria próximas de tismas las de las armas curativas las skins del bate y machete las skins de hace 80 escuadra pareja lucrosa y más es 15 interesantes y que creo que esta próxima actualización va a tener muchos skins de armas qué opinan ustedes dejen en los comentarios ahí pueden ver las próximas esquinas de armas y si bueno ya han visto las esquinas de armas que es lo que toca pues toca lo demás así que vamos a ver más skins esta vez vamos a ver las 15 de personajes y ahí pueden ver todas las 15 personajes que se han revelado son todas las que hay al menos la que se pueden ver en el ciber avanzado hay 15 interesantes y lo que sí les puedo decir es que una de estas va a ser quien el lucro del oro ya que esto siempre se suele filtrar en el ciber avanzado alguna de estas tienes que siempre se ve en el ciber avanzado termina siendo la próxima de lucro del oro y por ende otra llega a ser la de tokens ff cuál opinan ustedes cuál creen que va a ser yo tengo dos posibles una es la negra que está arriba y otra es esa skin de arquero no sé qué parece parece arquero de fútbol que podría ser una próxima de lucro del oro cuál quieren ustedes ahí pueden ver dejen sus opiniones qué opinan de esos recoloreos dorados la imaginación de garena más cosas que llegarán pronto y aquí vamos a ver qué opinan de estos recoloreos dorados la imaginación de garena más cosas que llegarán pronto y aquí vamos a hablar de algunas próximas cosas que llegarán muy pronto esto tendría que hacerlo en un próximo vídeo pero bueno estamos aquí así que de una vez lo mencionamos primero al parecer una de las próximas colaboración como pudieron ver algunos en el ciber avanzado va a ser con un personaje en la vida real que va a prestar su imagen para que haya un personaje en el juego mucho ser un managado de un basquetbolista ya que el personaje oculto es un basquetbolista la descripción que tiene es un basquetbolista y por eso lo mencionan ahora hay otra colaboración más que posiblemente llegue y digo posible porque aún no se ha confirmado y de ser cierto sería la mejor colaboración que ha tenido garen en todo el juego y la colaboración sería con una próxima película que está próximo a estrenarse venón le derby carnage una próxima película que pronto se estrenará y usted ya saben de qué trata no hay que por qué explicarlo creo que por fin garena va a tener una buena colaboración y con una gran empresa como marvel bueno actualmente ven no le pertenece a sony pero ya sabemos todos a quién le pertenece realmente a marvel y esto abre la posibilidad de que haya más colaboraciones con más personajes la colaboración va a ser con la película o sea que va a tomar los elementos de la película más no del personaje por así decirlo aunque lo mismo porque esto porque en los archivos de juego se encontraban textos que ahí pueden ver ahí dice time of carnage se encontraba frases como we are venom que es bueno yo soy venom la típica frase de venom también hay diferentes tokens tokens de azul rojos token híbrido también un token así llamado y también hay una motocicleta con el nombre de la película de venom hay un traje llamado carnage hay una mochila y una caja de luz así que hay muchas cosas interesantes que estarían llegando con la colaboración una posible colaboración por otra parte llega también las nuevas incubadoras que no hablé nada de esto y por fin estarán llegando la nueva incubadora será una de skin de personajes y otra de armas la skin de personajes se estaría llamando cripto led y las skins de armas serían de una an 94 que se estaría llamando armas cripto led o sea que la incubadora y las skins de armas van a tener la misma temática ahora que es cripto led tiene algo que ver con los colores combinables no sé la verdad cómo explicarlo no sé mucho de arte aquí les dejo una imagen pero no sé mucho de esto pero sé que tiene algo que ver con colores y buenas soy yo vengo del futuro y mientras editaba este vídeo ya se confirmó ya está más que confirmado la colaboración es cierto cien por cien ya que ya se revelaron las skins de la próxima actualización ya se han revelado en su versión 2d es cuestión de horas de días de que sale su versión 3d pero ya se han liberado y ahí lo pueden ver primero se han revelado una skin y una skin de moto de la colaboración con venon además de diferentes decorativos de lobby mapa eso y bueno el skin está más o menos creo que puede haber estado mejor pero tranquilo no se decepcionen ya que es una de las cuantas skins que va a llegar con la colaboración recuerden garena siempre hace esto para sacar más ganancias esto es algo parecido a lo que hizo con la casa de papel que trajo más skins de la colaboración bueno ya se están liberando todas las skins y cuando salgan todas ya saben lo que voy a hacer ya no hay para qué decirlo tienen las skins más épicas por el momento vamos concluyendo con las cosas más épicas de la actualización así que podemos tomar esta parte como la confirmación de la próxima colaboración de la película venon lederby carnage y díganme qué skins esperan que otras skins quisieran que lleguen poco a poco se está liberando todo esto así que sólo es cuestión de tiempo lo más probable es que en los siguientes días ya se haya liberado todo ya están todas las skins en su versión 2d filtrada pero falta en su versión 3d en la calidad del juego para eso sólo es cuestión de tiempo bueno hasta aquí no más viene del futuro para decirles esto ya me voy chau los dejo en el pasado y pues mi gente estas serían las próximas cosas que estarían llegando a free fire en la actualización y más adelante espero que este vídeo les haya gustado esta sección porque ya hemos llegado a su final hasta aquí ha sido todo y esperar a la siguiente actualización por si nos trae algo más comienzo hasta la siguiente y bueno ahora hablar de otros temas nos vemos mañana más tarde que se ve un nuevo vídeo muchas gracias a todos por estar hasta aquí por haber llegado hasta acá comenta deja tu like y todo y comienzo hasta la siguiente nos vemos en un próximo vídeo te puedes unir al canal y también puedes seguir en mis redes sociales abajo está mi link de free fire max además de las siguientes partes por si lo quieren ver completamente y chao chao los quiero